¡Muy buenas Nakamas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso vamos a ver los detalles del episodio 3 de Life Action de One Piece. Así que comencemos. Pero antes comentar que en este episodio, en este vídeo del episodio, mejor dicho, va a haber menos detalles que nunca. ¿Por qué? Yo imagino que como la serie ya va más a lo que es la trama, pues ya hay menos referencias y detalles que yo vaya a nombraros. Rollo, mira, este personaje aparece aquí, está debutando Luki Ru, o Luki Ro, o Sanks, o mira, este personaje no sé qué, o mira esta referencia. Se están centrando más en la trama, más que en hacer referencias, entonces voy a tener menos detalles que señalaros. Pero bueno, eso no quita que espero que el vídeo os guste, dejéis un buen like y os suscribáis. Comencemos con el primer detalle. El cual sería la presentación de Usopp, tanto de niño como de adulto, haciendo sonar las campanas de su ciudad, de Villashirub, alarmando a la gente de que vienen los piratas, vienen los piratas, y es un poco como la historia de Pedro y el lobo. Imagino que todos la conocéis, pero vamos, básicamente, Pedro avisaba de que viene el lobo, viene el lobo, era todo mentira, y cuando vino el lobo de verdad, nadie creía a Pedro. Es más o menos lo que pasa con Usopp, cosas que comentar, no me gusta nada Usopp de niño, al igual que tampoco me llamó mucho la atención Luffy de niño, ni Zoro, sobre todo el de Zoro, creo que el actor que hace de Zoro de niño es bastante feo, sin ánimo de ofender, ¿vale? Quiero decir que no se parece al personaje. No me gustó para nada el niño que hace de Zoro de niño, vamos, pero eso ya es en el cuarto episodio, y el actor que hace Usopp de adulto me parece súper acertado y súper guay, así que me alegro por ello. Detalle número 2, la intro de Usopp, intro personalizada para Usopp, ya que este es uno de sus episodios. En el segundo episodio vimos la intro de Baggy, y en este vemos la de Usopp. Tercer detalle, vemos el mapa de la Rebirth's Mountain, estamos viendo como Nami trasteo un poco con ello, investigando un poco cómo funcionan sus mapas, ya que de mapas sabe bastante. Cuarto detalle, el más gracioso yo creo que es de lo que va de Life Action. De todos los episodios que he visto hasta ahora, aunque solo esté grabando los detalles de este tercer episodio, es lo mejor que ha tenido el Life Action en cuanto a humor, al menos para mí es lo que me hizo más gracia, ¿vale? Y simplemente es Luffy enseñando la bandera mal hecha de los Mugiwaras, diciendo, mira, no sé qué. Aparece Zoro, se queda mirando, y le dice, Luffy, ¿tú qué opinas? Se queda mirando callado, y de repente dice, extraordinaria. En plan, algo así como, como de que estaba genial, ¿sabes? Con una cara de serio que flipas, pero diciendo eso. Me hizo muchísima gracia Nakamas, y para mí es el mejor momento de Life Action. Vamos con el detalle número 5, y es que los nombres de las islas siguen igual. Vemos que los tres Mugiwaras se dirigen a las islas Gecko, que es un archipiélago en el que, casualmente, está Villashiru. Es decir, la isla de Usopp. En el punto número 6, vemos a el Mepo y a Kobi, junto a Garp en el barco. Todos están persiguiendo a Luffy, y vemos una pequeña recilla entre el Mepo y Kobi, ya que Kobi se esfuerza, se va a hacer nudos, tal, y el Mepo no, porque el Mepo es un hijo de papá, es el hijo de Morgan, y tal. Ya lo entendemos todos, y el Mepo, el mejor personaje de Life Action, ya lo sabéis, el que mejor actúa sin lugar a dudas. Consigue transmitir lo que tiene que transmitir, y es dar asco. Así que este personaje, ya sabéis que dije, en el primer episodio era el mejor, aquí lo sigo manteniendo. Punto número 7, Luffy y Zoro mirando las recompensas, y Zoro dice que quería los 15 millones de recompensa por vencer a Baggy. Aunque claro, no lo van a entregar ni nada, lo derrotaron, lo dejaron por ahí, y ya está. Así que bueno, Zoro se queda sin cobrar esa recompensa, porque ya no es cazador de piratas, ahora simplemente es pirata también. Octavo detalle, vemos un Jojin, el Jojin que pelea con Sanji, llamado Kurobi, hablando con Baggy sobre el mapa. Ese mapa de Grand Line que, por lo visto, Arlong quería, al igual que Baggy, al igual que todos en el Life Action, todo el mundo quiere ese mapa. Así que el Jojin que peleaba con Sanji, llamado Kurobi, está hablando con Baggy. Sobre la apariencia de los Jojin y eso, creo que más adelante en el Life Action aparecen durante más tiempo, así que lo comentaré en un futuro cuando aparezcan durante más tiempo, vea los detalles y tal, para poder dar una opinión. De momento voy a decir que no sé qué espera la gente, son Jojin, es una cosa sobrenatural, es una cosa de dibujitos del anime, y estas cosas no se pueden llevar al Life Action porque es muy difícil. Bastante bien lo están haciendo con todos los personajes, yo creo. De momento solo voy a decir eso. Punto número 9, Villasirub, la cual es famosa por su industria naval. ¿Desde cuándo? O sea, han hecho un poco aquí como que esto fuera Water 7, no sé por qué. O Water 7, siempre digo Water 7 porque suena muy español, ¿no? Water 7, G-U-A-T-E-R, Water, pero sería Water 7, ¿no? Ya que digo Water, agua en español, y 7 lo digo en inglés, si no sería Agua 7 o Agua 7, no sé. Han que decir un poco como que Villasirub es Water 7 directamente, está lleno de barcos, está lleno de industria naval, es muy famosa la ciudad por eso. Ahora me entero, no lo sabía, creo que en el anime esto no es así para nada, aunque bueno, hay muchos cambios, ¿no? Punto número 10, el Merry, Luffy tocándolo y también que conocen a Usopp por fin. Usopp se presenta y habla con ellos, pero esta imagen de Luffy tocando el Merry, la cual aparecía allá en el tráiler, me parece preciosa, me parece súper icónica. Y no sé, es un momentazo cuando Luffy se acerca y creo que la música se para, se queda como en silencio y Luffy toca el Merry, vamos, la proa donde él se pone siempre. Se siente encima la cabeza del Merry, todo eso me parece genial. Punto número 11, Garp jugando con Kobi al, he apuntado aquí Soji o Goji, pero creo que se llama Go, creo que es exactamente lo que estaba jugando el CP0, otra vez CP0, en lugar de decir CP9 o CP0. Bueno, el CP0 jugando en Onigashima, ya lo sabéis, contando las bajas que había en la guerra con Kaido, así que están jugando lo mismo. Garp y Kobi jugando al Go o Igo, también llamado, Igo sin H claro. Punto número 12, vemos la presentación de Kaya y Kuro y vemos como Kuro, esto me encanta, hace el gestito con la mano que hace en el anime tan característico. Yo vi esto en One Piece hace como 14 años y yo seguía recordando que Kuro hacía el gestito con la mano para no cortarse con las cuchillas que suele utilizar al combatir. Y en el Life Action lo han replicado muy bien, así que me encanta que los directores, los productores o lo que sea, los que se encargan de hacer el Life Action, cuenten con estos detalles, sean minuciosos, se fijen en estas cosas y las repliquen en el Life Action. Así que yo encantado y me hizo mucha gracia que Kuro hiciese el gestito con la mano. En cuanto al personaje de Kaya, me parece bastante guapa la chica y me parece que se parece bastante al personaje del anime y manga. Punto número 13, Usopp se cuela por los pasillos de servicio de la casa de Kaya, de su mansión, en lugar de subirse a un árbol y colarse en la casa, al menos en este episodio. Me pareció gracioso porque yo esperaba ya por la típica escena de Usopp trepando por el árbol para hablar con Kaya, de una manera como romántica, para contarle sus cosas y tal. Lo digo romántico por lo del árbol, ¿no? Por trepar un árbol a ver a tu amada y todo eso suena un poco así, ¿no? Al menos para mí, no sé, nunca lo he hecho, ¿vale? Pero en este caso, en el Life Action, de momento, se cuela por los pasillos de servicio de la mansión para llegar a ver a Kaya en su habitación. Vemos el punto 14 y es que Luffy es asexual completamente. Vemos a Nami cambiándose, no frente a Luffy, evidentemente, quedándose desnuda. Pero Nami se va cambiando de ropa, va diciendo, Luffy, ¿te gusta esta ropa? ¿Te gusta este vestido? ¿Te gusta no sé qué? Y Luffy, sí, estás bien. ¿Eres Nami? ¿Sigues siendo Nami con otra ropa? Sí, eres Nami, ya está. Y esta chica, esta pobre chica, tan guapa que es, que lo sabemos que Nami es muy guapa, se ve preciosa. Al igual que la gente dice que Zoro es precioso, que creo que hay chicas que ven el Life Action gracias a Zoro. Y esto es real, hay chicas que dicen que es guapísimo, pues está claro que Nami también lo es, ¿no? También se la ve muy guapa, es una chica muy guapa. Pero Luffy es asexual, el actor seguro que por dentro estaba pensando otra cosa, estoy seguro. Iñaki Godoy por dentro se quería matar, pero actuando dice, no, sigue siendo Nami, tal. Y yo creo que Luffy es asexual, seguro. O sea, se está cambiando Nami ahí delante tuya, probándose vestidos y tú como si nada. Algo muy realista porque es algo que haría Luffy la verdad, así que es un acierto, aunque la escena sea graciosa. Punto número 15, Luffy de negro, va vestido con su ropa normal, hay que decirles, venga, ir elegantes, no sé qué cambiar, os os dejamos ropa. Y Luffy va igual, con sus tirantes, su pantalón corto y tal, pero de negro. Para Luffy ir elegante es eso, ¿vale? Y esta ropa precisamente me recordó una película de One Piece y es One Piece Gold. Os dejaré por aquí la portada de esa película, una película que al menos a mí me pareció malísima. Si queréis saber lo que pienso de ella con detalles y tal, tengo un vídeo en el canal sobre ella. Con mi opinión, la trama, los personajes y eso me parece. Si queréis, id a verlo. El caso es que la ropa de Luffy me recordó a esa. Esos tirantes negros y esa ropa de negro de Luffy que utiliza en el Life Action y en One Piece Gold. Vemos el punto número 16 que sería el sirviente Merry, que aquí no es un sirviente, claro, es un amigo de la familia que le está cuidando la empresa naval a Kaya, ya que ella es menor y no puede heredarla todavía de sus padres muertos. Lo que estuviese aquí Merry y tal, pues me recuerda que por ejemplo todos los niños amigos de Usopp, el cabeza cebolla, el cabeza ajo y el cabeza no sé qué, de eso siquiera me acuerdo, han pasado muchos años desde que vi One Piece por primera vez, no aparecen, no aparecen los amigos de Usopp. Tampoco se les echa demasiado de menos en la trama, pero bueno, es algo que hay que decir, ¿no? No aparecen y aquí vemos a Merry que es un amigo de la familia y tal, si no me equivoco en la obra original pues también hay un sirviente junto a Kuro y tal. Punto número 17, Zoro ya sospechando demasiado, mirando a Kuro, diciendo yo a ti te conozco, no te conozco y tal, sospechando mucho de él, sospechando con esos ojos entrecerrados más todavía, sospechando el sirviente de Kaya. Vamos con el punto número 18 porque claro, Merry ha estado cuidando el negocio de Kaya pero quiere cedérselo o no, ahora que va a ser mayor de edad en su cumpleaños y eso y la fiesta que han hecho y tal, la escena en la mesa que mola mucho de Luffy y Kuro dice que no, que esa empresa se la cuida de la Kaya ya que la pobre está enferma y vemos como Kuro finalmente pues apuñala a Merry con las armas que utiliza en la obra original. Eso sí, a mí al menos aquí me parecieron más cortas las cuchillas, en el anime se veían súper largas por lo menos. Vemos cómo hace la habilidad que tiene de correr para desaparecer, esto también lo hace en el anime, moverse muy rápido para que no se le viese. Tal y como digo, yo vi One Piece hace 14 años así que no tengáis en cuenta lo que voy a decir pero yo pensaba que Kuro había comido una fruta del diablo porque yo venía de Baggy de mira Luffy tiene una fruta del diablo ah, el siguiente malo quién es Baggy, tiene una fruta del diablo y yo diciendo vale, pues el siguiente malo qué fruta tendrá, vale, pues yo pensaba que Kuro al hacer esto de moverse tan rápido que habría comido una Kumonomi de ser más rápido o de velocidad o algo así, vale. No me lo tengáis en cuenta, yo que sé, he estado empezando a ver la serie, ha pasado mucho tiempo y ya está. El caso es que en el Life Action replican estos movimientos de Kuro, de desaparecer, de moverse muy rápido y finalmente apuñalando a Merry y vemos cómo también hace el gestito pero con las cuchillas. Punto número 19, el detalle número 19, vamos Arlong y Baggy hablando, discutiendo sobre el mapa y todo eso. Vemos cómo Arlong tiene 20 millones y aquí tengo que hacer un inciso muy largo y muy grande. Y es que esto es algo que he comentado varias veces en el canal y es que yo tengo el recuerdo junto a Niki, mi hermano, con el que sabéis que veo One Piece de toda la vida desde hace 14 años, más o menos. Y es que los dos pensamos, y lo he dicho varias veces en el canal, aunque vosotros decís que no sabemos de dónde hemos sacado esa información, aunque yo la pienso y a Niki también, eso quiere decir que no me lo he inventado yo solo, que Arlong en realidad hubiese tenido una recompensa de 200 millones si no fuese porque él tenía tratos con la Marina, con el Marine ese que parecía una rata, que tapaba lo que Arlong hacía en el S-Blue y todo eso. Por lo tanto, yo creo que Arlong tiene una recompensa de 20 millones, pero no sé dónde, yo lo recuerdo, y a Niki también, mi hermano, que Arlong hubiese tenido una recompensa de 200 millones si no fuese porque se tapaba todo lo que hacía. Yo lo recuerdo así, vosotros en comentarios siempre me habéis dicho que no sabemos de dónde sacamos esa información, pero yo al menos lo recuerdo así, ¿vale? El caso es que Arlong mola mucho su presentación, mordiendo el cartel de recompensa de 20 millones y esas animaciones están muy guapas, cuando sale el personaje, su cartel de recompensa, la cantidad y lo rompen o lo que sea, está muy guay. Detalle número 20, el tirachinas de Usopp, vemos su típico tirachinas que tiene desde el principio de la serie, aquí también lo tiene, la verdad, tirando garbanzos. Punto número 21, Usopp comentando que heredó la puntería de su padre, Yasopp, y Luffy hablándole sobre él que está en la tripulación de Sanks, y aquí vemos una gran conexión que llevaría amistad evidentemente entre Luffy y Usopp, ya que el padre de Usopp, Yasopp, y Luffy son amigos, se conocen en todo eso en la tripulación de Sanks, y es como un poco como que sus pupilos, entre comillas, su hijo y su pupilo, pues casualmente, por azar del destino, van a estar juntos también en la misma tripulación, algo que mola mucho. Detalle número 22, vemos a Merry muerto en todo el puto medio. Esto es muy gracioso porque Zoro y Usopp van a la bodega donde Kuro ha matado a Merry y van dando un paseo por ahí, van buscando alcohol o lo que sea, y de repente ven a Merry, pero es que está muerto en todo el medio, o sea, Kuro, ¿no has tenido tiempo de esconderlo o lo que sea? O justo a lo mejor han bajado Zoro y Usopp, justo cuando tú lo habías acuchillado y te vas a ir por ahí, pero de repente lo ibas a esconder y no te da tiempo. Me da igual, el caso es que llegan y está en todo el medio Merry, o sea, ni medio escondido ni nada. Kuro se lo ha currado muy poco, la verdad. Detalle 23, tal y como digo que me encanta, Kuro 16 millones, la animación ahí cortando el cartel de recompensa, está guapísimo, y en casa viendo el episodio comentamos que hubiese molado mucho que cuando aparecen estos carteles, que a mí me encanta, ya lo digo, 10 de 10 que aparezca el cartel así, de live action, el personaje interactuando con él, cortándolo, apartándolo, lo que sea, Arlong mordiéndolo, está guapísimo, pero también hubiese molado que apareciesen los carteles de recompensa del anime. El cartel de recompensa de Kuro, con su dibujo de verdad, cuando aparece Baggy y el de Baggy, y eso hubiese molado, la verdad. Es una alternativa, es una idea, pero 10 de 10 como está hecho. Punto número 24, me siento súper estúpido, o sea, va en serio, me siento estúpido, pero no caí en que estos dos sirvientes eran los hermanos Niaban. De verdad, que no me lo esperaba, estaba diciendo, bueno, han quitado personajes, no están los amigos de Usopp, tal, estaba tan metido en la trama, voy mirando con el móvil, voy apuntando lo que me parece reseñable para traerlo en estos vídeos, que de repente, cuando dicen que estos son los hermanos Niaban, de alguna forma, ¿vale? No lo dicen explícitamente, creo, creo que en todo el efecto no se les llama así, pues de repente me di cuenta y dije, pero no puede ser, es verdad que este es el gordito y la otra es... El otro creo que era un hombre, ¿no? En la obra original creo que era un hombre el gato del pelo verde, en lugar de esta sirvienta que, bueno, verde, azul, lo que sea el color del pelo. Creo que era un hombre, no una mujer, pero bueno, el caso es que no sé, que en realidad sí que se parecen y cuando se cambian de ropa se parecen mucho más, pero de verdad que yo no caí en que eran ellos hasta ese momento. Y mira que había pistas y cuando le tiran un cuchillo Usopp y el pelo del tío gordito, pero yo que sé, no me di cuenta. Así que sí, los hermanos Niaban y yo despistadísimo. Punto 25, Nami había robado a Kaya varias cosas, pero después de hablar con ella y hacerse su amiga, pues le devuelve todo lo robado y lo deja en su sitio. Algo que tiene bastante valor si piensas en para qué estaba Nami robando todo eso, para qué estaba juntando riqueza. Así que que renuncie a ellas después de haberlas robado gracias a Kaya por su amistad, dice mucho. Punto número 26, pasa todo lo de Kuro y todo eso, Usopp huye, Usopp se va corriendo y claro, nadie se lo cree. La historia de Pedro y el Lobo, tal y como he comentado al principio del vídeo, imagino que la conocéis, así que de nuevo Usopp gritando, como cuando era un niño pequeño, que vienen los piratas, hay piratas, peligro. Y absolutamente nadie haciendo caso a Usopp en la ciudad. Punto número 27, vemos a este personaje, Banchina, la madre Usopp. No tiene la nariz gigante, al igual que Usopp tampoco la tiene, como en la obra original que ambos tienen la nariz alargada, un rasgo de la madre Usopp. Y vemos como Usopp gritaba esto de que vienen los piratas por si volvía su padre. Volvía a Yasopp, que era un pirata junto a Sanks, ya sabéis. Y la razón de que Usopp gritase esto siempre de que vienen los piratas era eso, esperando que volviese su padre. Y punto número 28, finalmente Usopp medio rendido, llorando, no sabe qué hacer, no le hace nadie caso, tiene que ayudar a Kaya, tiene a Kuro en su mansión, y encima es un pirata. Y vemos como quien habla con Usopp es Kobi, al cual Garp le pidió ayuda para investigar en esa ciudad, porque quizás Luffy estuviese ahí. Así que nada Nakamas, estos serían los 28 detalles en este caso del episodio, creo que los vídeos van a ser un poquito más cortos, porque tal y como digo hay menos detalles reseñables, si hubiesen presentado más personajes, o hubiesen más cosas que comentar así, detalles que no me he podido perder, pues lo haría. Pero de momento yo, tan solo he visto estos 28, cuando en el primer episodio fueron unos cuantos más, fueron más de 65, y en el segundo también más de 62 o algo así. Os invito a ver las dos primeras partes, si no habéis visto, vamos, los dos primeros vídeos de Life Action, el episodio 1 y el episodio 2, con los detalles y curiosidades escondidos. Los tendréis en esta misma lista de reproducción en la que está este vídeo, así que bueno, os animo a verlo si os ha parecido entretenido, si os he caído bien, pues me ayudaría muchísimo que os suscribáis, que dejéis un buen like o que os hagáis miembros del canal incluso, y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y un saludo Nakamas.